¡Gracias por ver! Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Hernando Niembro y Mariano Clos. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Y ahora, escuchemos el himno. ¡Gracias por ver! Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. ¡Gracias por ver! La orden del juez, el partido en marcha. Fer, ¿te animás a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Creo que Bale se destaca por sobre el resto. Tiene un estado físico envidiable. Cuando cambia de ritmo y acelera, deja pagando a cualquier defensor. Y lo peor es que mantiene esa energía durante los 90 minutos. Es una bestia. Es verdad lo que decís Fer, ¿eh? Y me parece que toda la gente está esperando sus goles. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Él siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Pelotazo hacia adelante. Qué bueno tejado no más. ¡Sale! Pasa largo, buscando a los de arriba. Este es el saque de banda. Abre muy bien la defensa con este pase. Tiro libre, le dice el árbitro. Nadie vuelve más a esa entrada, que también ha molestado. ¡Gol! 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 Y la devuelve al medio. Ado sigue igualado, señores. Estamos 0 a 0. Saca el pilotazo largo. Así se gana el balón con inteligencia. Es un pase que rompe la defensa. Recibe el pase en el área. Un pase fuerte hacia adelante. Fernandinho. Balón largo hacia adelante. Esta pelota la recibe. Esto puede ser. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Abajo del arco, Mariano. Como usted. ¡Me quiero morir! ¡Tebrin! ¡Otomendi! ¡Tebrin! ¡Sané! Recibe la va sacando fuerte hacia adelante. La juega hacia adelante. La juega profunda. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Sané! Recibe la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo hacia adelante. Está solo. ¡Qué gran técnica para darle a la pelota! ¡Qué cerca pasó ese remate! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca pasó ese remate! ¡Verdad! 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 Fernandinho. La juega hacia adelante. Sterling Avanza sin marca por la izquierda ¡Qué calidad! ¡Es un firmazo de Corral! Sigue sin poder compartir Derrampado lo que se les presenta Manchester City se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Debrin La juega corta Y te saque de banda ¡Belotazo largo a dividir! ¡Belotazo largo a dividir! ¡Belotazo largo a dividir! ¡Belotazo largo a dividir! El armero la mata lejos El final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos La historia nos dice que estamos 0 a 0 La orden del juez Y arranca la segunda mitad 45 minutos de infarto Para saber quién pasa la siguiente ronda Todo está demasiado igualado Seguimos 0 por 0 Abrazador izquierdo Buen pase. Centro al segundo palo. Arran con fuerza y le quita el valor. Esto es el saque de banda. El paso largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Esos pases largos, bien puestos, pueden llegar a sorprender a la defensa si no está bien parada. Esta vez no pudo ser. Pero es una buena alternativa. Es una falta clarita, mi amigo. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Abren el juego con ese pase. O el centro fue malo, o nadie estuvo atento. Manchester City está tratando de abrir el juego. Tenés razón, Fernando. Necesita llegar más por los costados, me parece. Es que hasta ahora la defensa rival se mantuvo bien compacta. Si juega a lo ancho, quizás pueda generar más espacios entre los centrales y los laterales. Bale. Bale pasa a través de la defensa. Sterling cerrando una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo partir al arco, pero es válido el esfuerzo. Bale. Sterling. Silva. Busca a los delanteros con un pelotazo. Debrick. Paso de santo al paro izquierdo. Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó justicia para convertir. ¡Gracias! ¡Y pasó por encima del arco! ¡Qué cerca pasó ese disparo! ¡No entró por milímetros! ¡Sané! El fastidio que debe tener. Antes de que le llegue la pelota ya tiene un hombre primereándolo. Y claro, están apretando en el sector donde nace la jugada. La idea es entorpecer la salida. Obligarlos a equivocarse. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pone bien el cuerpo, ¿li? ¡Manta clara! que pudo haber mostrado la amarilla pero el árbitro prefirió vertirlo solamente un rotazo largo del arquero abre muy bien la defensa con este pase ah que lindo lo que hizo Silva el pulsante de banda avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta más despierto muchachos más rebeldía están muy bien los defensores más rapidez en los delanteros se la saca de encima traba presiona y recupera el balón pone bien el cuerpo limpio sin falta ya en la posición Sterling Otamendi Silva la caseta recupera la pelota ya pasaron 90 minutos y todo se mantiene muy tranquilo infracción traba presiona y recupera el balón suena el silbato y se termina el partido la figura del partido no caben dudas las dos defensas cerraron prácticamente las áreas como dicen algunos cosas positivas para rescatar el palo Gracias. 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 Gracias.